Gracias estudio, me encuentro en este momento en el paradero Los Jardines, aquí en San Juan del Urigancho. Ayer, nuestro equipo informó sobre el drama de cinco niños que viven en este lugar. Ellos no cuentan con un domicilio y ya la municipalidad del distrito está tomando cartas en el asunto. Y para conversar y saber sobre los detalles, porque esta no es la primera vez que ellos intervienen en este lugar, vamos a conversar con el señor Robert Pintado, que es funcionario de la municipalidad y nos va a aclarar el detalle. Por favor, cuéntenos, ¿no es la primera vez que ustedes saben del caso de estos menores? Sí, en este caso sabemos que son tres niños más. Lo que pasa es que ya esto lo hemos coordinado con las autoridades del Ministerio de la Mujer, con la Policía de la Familia, con la Secretaría de la Familia, pero los niños, parece ser que las personas que en ese momento han coordinado con nosotros y han estado ya interviniéndolos, no han tenido quizá el tino suficiente como para poder llevarlos, poder acogerlos y nuevamente vemos que están otra vez expuestos en la calle y es un caso que lo estamos siguiendo de cerca, porque nosotros como municipalidad, por encargo de nuestro señor alcalde, señor Juan Navarro Jiménez, quiere que atendamos fundamentalmente a estos niños más vulnerables. ¿Qué tipo de apoyo van a recibir de la municipalidad? Bueno, pensar lo que es que se sientan acogidos, que no se sientan expulsados como ya han sido expulsados por su propia familia y entienden así por toda la sociedad, que los queremos, le damos el tratamiento afectivo con un psicólogo especializado que lo va a poder acoger, que lo va a poder hacer que se sientan queridos por ellos mismos también, porque ellos mismos ni siquiera son aceptados por sí mismos porque se sienten rechazados. El trabajo de la trabajadora social es más con el apoyo humanitario, que necesitan alimento, necesitan cobijo, necesitan protección. ¿Qué es lo que prometen a apoyarlos en ese sentido? Es que es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, porque somos aquí funcionarios para servir al distrito de San Juan de Viriganche, sobre todo a los más necesitados y, ¿por qué no?, de nuestros niños que tanto nos necesitan. Hace breves instantes nosotros logramos conversar nuevamente con este niño y él nos explicó un poquito más sobre su historia. Estas son las declaraciones del menor. Acá hay un día en la calle, va a pasar frío, hambre. Yo me fui de mi casa por la pura, tenía para quedarme. Y no se pierda la historia completa, esta noche en 24 Horas, Edición Central.